Buenos días, estamos en este momento en las instalaciones del Invernadero Atlantic, en el Sena Centro Agropecuario Cauca, donde se han instalado a través del Proyecto Paz Colombia, en colaboración con el ILA, la Organización Italo-Latinoamericana. Estos sistemas hidropónicos y acuapónicos que vemos en este momento en producción, se tienen tres sistemas hidropónicos en línea, en este momento trabajando principalmente con producción de lechuga. Vemos lechuga escarola al parecer, cilantro, aquí está el contenedor con la solución hidropónica, bombeo y la recirculación en sistema NFT, con capacidad para 75 plantas. De igual manera vemos en otros sistemas plantas de lechuga verde, lechuga morada, esta si es una variedad Scarlet, de vera. Vemos las bombas controladas por temporizador, y acá están los sistemas acuapónicos. Vemos la concentración mecánica por sedimentador de flujo radial, sumidero integrado a biofiltro, y un bombeo multidireccional para la cama de sustrato, que es en realidad el biofiltro principal del sistema, y el componente NFT. En este momento se tiene lechuga crespa verde, morada, y acelga, la verdad con un crecimiento muy uniforme, muy sana, sin presencia de hongos, ni plagas hasta el momento, crecimiento muy uniforme. Aquí está la réplica B, donde vemos el sistema NFT ya ha sido cosechado, está próximo a sembrar con aromáticas. Vemos el mismo componente, una réplica del sistema, vamos a ver los peces. Están los animales, tilapia roja y tilapia anilótica, ya con pesos promedio de 400 gramos. Y vemos producción de tomate chonto en este caso, crecimiento excelente del cultivo, una carga bastante alta. Y vemos tomate maduro, tomate enlenado todavía, y algo de floración. Y en la réplica número A, vemos en sistema NFT también con algo de lechuga crespa verde, variedad vera. Vemos plantas de pimentón, con una carga interesante ya, de pimentón. Y por acá, con un poco de menor porte, algo de ají jalapeño. En este caso, son plantas de cebolleta o cebolla cabezona morada. En sistema NFT vemos claramente que solamente pasa la película de nutrientes, no tenemos inundación. Es decir, que son tubos con cierto desnivel. Y vemos producción ya también de un poco de cebolleta morada. Vamos a ver esta que está más grandecita. Buen sistema radicular, desarrollo ya de la cebolleta y acá de nuevo producción de tomate chonto. Mismo sistema, aquí tenemos el aireador. Tenemos en este tanque tilapia, tilapia nilótica. Se alcanzan a mirar los animalitos. Y lo mismo, la carga de tomate, ¿no? Estos sistemas fueron instalados por Greenfish. Para el proyecto Paz Colombia. Colaboración con el ILA. Y el SENA Centro Agropecuario Cauca.